Y este bloque les vamos a presentar una loable causa y es que la labor que realiza la Fundación Global Smile en Ecuador es ardua y beneficia realmente a pacientes con cirugías gratuitas de paladar hendido y labio leporino. En ese contexto y junto a Cabrera y Costales organizan una exposición de fotografías de las que nos hablará esta noche Karina Aragón, que es la directora general del estudio fotográfico Cabrera y Costales. Quiero darle la bienvenida al BOA Karina, es un gusto tenerla por acá. Buenas noches, bienvenida. Muchísimas gracias, un honor estar con ustedes aquí, muchísimas gracias. Bueno, para que nuestros televidentes conozcan un poquito más sobre la Fundación y esta labor que realiza, sé que usted es voluntaria, así que nos puede contar un poquito más sobre toda la labor, básicamente, que realizan en favor de estos niños. Esta fundación yo la puedo resumir como una fundación noble. Global Smile está por todo el mundo y qué maravilla y qué bendición que esté en nuestro país ya hace mucho tiempo atrás, otorgando pues estas operaciones. Imagínate que hasta el día de hoy estamos hablando de un promedio de 1.500 niños que ya se han operado, que su vida se ha transformado. Y al transformar la vida de ellos, pues se ha transformado la vida de sus familias y a través de eso, pues la vida de la sociedad. Bueno, son 31 años ya, trabajando en Ecuador por el bienestar de estos niños. Quiero preguntarle, ¿qué hay detrás de una sonrisa? Detrás de una sonrisa es una campaña que nació de nuestro más profundo corazón. Queríamos de alguna manera consolidarlo a través de esta fundación, porque realmente lo físico es lo primero que llama la atención. Pero la gente a veces se olvida que la esencia es lo más importante. Entonces, si efectivamente alguien te da una sonrisa, aunque su aspecto físico no sea lo más maravilloso que tú puedes ver en ese momento, de hecho puede llegar a ser impactante, realmente esa persona te está sonriendo desde su alma, te está agradeciendo por algo maravilloso que tú le estás mostrando. Esto es lo que sucede con estos niños con estas condiciones, que te dan lo mejor de ellos. Y tú como sociedad tienes que aceptarlos, ayudarlos, apoyarlos y protegerlos. Pero su esencia sigue siendo lo mismo, sigue siendo la misma. Pasa pues obviamente a esta fase maravillosa donde entra Global Smile, perfecciona su rostro de manera perfecta y obviamente les da mayor valía para enfrentarse a esta vida, ¿verdad? Que ya de por sí es un poco dura. Claro que sí. Pero transforma su parte física, pero su alma, su esencia es exactamente la misma. Sus mismos sueños que se van proyectando y eso es lo que quisimos plasmar. Y sobre todo esa inocencia, ¿no? Esa inocencia que tienen los más chiquitos. ¿Qué nos muestran estas fotografías? Por ahí las estábamos viendo y la verdad es que me quedé enamorada. En los titulares las veíamos, cuéntanos. Mira, es el antes y el después. Es decir, el antes con su condición del labio que se conoce como labio virgen, donde ellos sonríen y están soñando con algo que ellos quieren ser. Y la foto del después es después de su primera cirugía. Es decir, ya cuando... Ya con los resultados. Ya con los resultados. Más o menos nos demoramos unos tres meses en volver a captar después de su cirugía, su recuperación. Ahí tenemos la foto. Son bebés, bebés. ¿Cuántos añitos? Sí, sí, no, meses. ¿Meses? Sí, meses, meses. Están en su proceso, pues ya pasaron su proceso de recuperación, su operación. Y ellos ya están consolidando en esas piezas que estamos viendo en este momento, están ya consolidando sus sueños. Las anteriores es, obviamente, pues el niño con su labio virgen soñando. Claro, el antes y el después. Y eso es lo que vamos a plasmar en esta maravillosa exposición. Que es lo que realmente lo que queremos es crear un poco de conciencia en la sociedad. Son los mismos niños. Solo se transformó su parte física gracias a estos ángeles maravillosos de la Fundación, pero su esencia es la misma. Y nosotros como sociedad tenemos esa responsabilidad de protegerlos. ¿Cuántas son esas fotografías? Estamos hablando de 16 casos que les vamos a presentar. Niños, niñas. Niños y niñas. Perfecto. Ahora, bueno, realmente es que estoy impactada con las imágenes. Es realmente maravilloso el trabajo que ustedes realizan con la fotografía. Y cómo fue esta experiencia para ustedes de fotografiar a estos chiquitos con el antes, luego con el después. Ese momento, esa experiencia de vivirlo, me imagino bastante emocionante. Transformadora. Cuando nosotros recibimos a las familias. Eso le iba a decir, porque es la familia también, ¿no? Sí, es la familia. Nuestro estudio es un estudio de recién nacidos, de niños y de familia. Entonces, cuando vienen este tipo de casos, nosotros tratamos de integrarlos a todos en conjunto y hacemos fotos de los bebés con su mamá, con su papá, su entorno. Es muy emotivo. Pero verlos a ellos muchas veces agobiados, los padres, ¿no? Tristes, angustiados, hasta desesperados porque no saben qué va a pasar. Estás entregando a tu hijo a una operación. Una operación que conlleva sus riesgos, ¿no? Entonces, esa ansiedad de la espera hace, pues, obviamente, que sus rostros como padres o sus emociones se vean alterados. Muchos lloran, están angustiados. Pero luego, cuando ya nos encontramos con el después y ellos ya ven a su hijo completamente transformado, créeme lo que fue, nos llevó a las lágrimas cada una de estas sesiones. Y cuando ellos ya vieron las piezas, porque muchas de estas fotografías fueron ya subidas a las redes, ellos quedaron realmente impresionados. Su vida quedó transformada y la de nosotros igual. Bueno, para que nuestros amigos televidentes y todas las personas que quieran ver esta muestra, que ustedes se han preparado, haga la invitación, por favor, Karina, cuéntenos la hora, el lugar, los horarios, todos los detalles para que nadie se pierda este gran trabajo que ustedes han realizado. No se pueden perder, esto es maravilloso, vamos a estar en City Mall desde este sábado 8 a las 5 de la tarde y la exposición va a estar abierta hasta el próximo sábado 15 de septiembre. Así que tenemos toda una semana entera para ir a disfrutar de estas hermosas piezas gráficas y yo los invito a que vayan a ver las piezas gráficas con el corazón y que vayan a conocer a este equipo de trabajo maravilloso, del cual ahora nosotros podemos decir que somos voluntarios gracias al talento, a poder entregar nuestro talento que ellos lo hayan recibido. Que vayan a conocer esta noble causa, cómo lo ejecutan, qué tan fácil es llegar y obviamente que con ese conocimiento lo puedan transmitir a la sociedad, porque habrá mucha gente alrededor que tú conozcas, que cualquier persona conozca, que estén en estos casos y necesitan esta ayuda. Que puedan vivir una experiencia así y el mensaje está clarísimo. Gracias Karina por acompañarnos. La invitación te dejo aquí, es un detalle hermosísimo, lo quisimos hacer con papel semilla para manejar este concepto de sembrar, de sembrar conciencia. Entonces en esa invitación tú lo vas a poder sembrar. La parte de atrás, aquí está cómo hacer este papel plantable, así que hermosísima, muchísimas gracias de verdad Karina, qué emocionante tenerla por acá con estas buenas noticias. Gracias de verdad por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós televidentes.